Por tanto, yo lo consejo cada uno para proteger, porque da resultados, es vacuoso. Quiero invitar a toda la gente, a tu amigo o amiga que me estás viendo, que te animes a vacunarte. Ahora me siento segura. Quiero agradecer a todas las autoridades por preocuparse por todos nosotros. Porque realmente es para ya eliminar la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo en nuestro país. Yo agradezco a nuestro ministro, hoy ministro de Salud, para visitar, para traer esta auxilia, para explicarte a nosotros también, mucha gente que no tenía conocimiento. Para poder cumplir una tarea que nos ha dado nuestro presidente Luis Arce Catacor, defender la salud y la vida del pueblo boliviano. Asuman con disciplina las medidas de bioseguridad. Asuman con disciplina la responsabilidad de acudir a la vacuna sin. Asuman con disciplina las medidas de bioseguridad.